Esta canción es de mi autoría Conocí a una mujer y aunque ya estoy casado Que ya me hizo sentir de nuevo enamorado Me entregó su cariño, su hermosura y pasión Que el pecho detrás y ese amor que me dio Pasó el tiempo y la mamá lo sentía de verdad Pero nunca he pensado abandonar mi hogar Que esta linda familia que Dios me prestó Aunque tenga un amante no los voy a dejar Yo he pensado que un hombre a sentirse completo Vive bueno y lo muestra en su comportamiento Trabajando y cumpliendo bien con su familia Si tiene otra que importa que viva su vida Pues gran parte de ella le está procurando Que haya en casa los suyos la estén disputando Mi esposa te pido que no te atormentes Primero fui mis hijos dos grandes tesoros Yo comprendo que algún día me marches Y hoy me voy y llego abierto y no yo muero solo Porque aquella mujer con que hoy me estoy viendo Me acompaña un tiempo y ya perdió a los míos Por eso a Dios le pido que tú me comprendas Quiero llegar viejo viviendo contigo Yo he pensado que un hombre a sentirse completo Yo he pensado que un hombre a sentirse completo Pide bueno y lo muestra en su comportamiento Trabajando y cumpliendo bien con su familia Si tiene otra que importa que viva su vida Pues gran parte de ella le está procurando Que haya en casa los suyos la estén disputando